Yo me pongo a intentar acompañarnos porque lo que en Venezuela se logre es muy probable que se encuentre una forma de solución para que los pueblos reaccionen. O sea, todos los pueblos que están subyugados por la gran mayoría de pobres que hay, que no se le puede exigir a un pobre que está buscando comida que piense, por supuesto. No podemos decirle a una madre que tiene cinco o seis hijos que no tienen ni para darle de comer que razone o que busque pensar en que el país tiene que sobresalir. Lo que está buscando es comida. Eso pasa en Cuba, eso pasa en Venezuela, pasa en Nicaragua, pasa en Argentina. Y las mentiras que todos los días se hacen para seguir engañando al pobre. Porque tú imagínate, para dar un ejemplo solamente, he hablado con una persona que vive en una de las ciudades de Buenos Aires, allá digo de Argentina, de Buenos Aires, en el sur. Y me decía que ellos juntaban, por una asociación que tienen, como lo tenía Bolívar, juntan dinero porque después lo multiplican afuera para darle de comer a la gente pobre, que se va quedando pobre como pasa en todos los países. Y Argentina es uno de los países que se va hundiendo en el socialismo. Y dice, aparte hicimos un curso para anotar las personas que se morían por el coronavirus o las personas que estaban con coronavirus, pero de gratis, porque el gobierno no se preocupa para nada. Entonces, de esta manera le hacían como si fuesen ayudando a la provincia a anotar. Y cuando dice, Rodolfo, tú sabes que cuando me llegaron las planillas de los que se morían o los que estaban infectados del coronavirus, esto estamos hablando a fines de enero, dice, las planillas me venían del mes de octubre. Le digo, ¿y entonces de qué están hablando de porcientos que mueren en Argentina o en cualquier país, como en México lo mismo? Que si no tienen estadística ni llevan estadística y todo lo que es un bluff, que mañana le van a aplicar, que le van a dar millones de vacunas y dinero y eso lo usan para robar. Porque la única manera que roban los políticos tradicionales de Latinoamérica es a través de comprar cosas con el dinero del pueblo. Y yo me pregunto, con toda esa porquería, ¿cómo se puede uno planificar que pueden salir estructuras a florecer? La verdad, yo me digo, esa flor no puede crecer nunca. Él lo dijo, él lo dijo, porque ahí está la gracia. Si nosotros no detenemos este monstruo, creyendo que es esta demagogia constante del socialismo, si no le ponemos un parado a eso, si los ciudadanos de nuestras naciones no asumen con responsabilidad lo que significa eso, ser ciudadanos de una nación, no hay espacio, no hay espacio, porque aquello va a seguir avanzando y va a seguir deteriorando a los pueblos y va a seguir embruteciéndolos. Para eso están, ese es su objetivo principal, porque es allí, ese es el campo fértil, ¿no? Donde poder seguir medrando. Entonces, la gracia está allí, profesor, la gracia está allí. Tiene que existir una vanguardia decidida que llame al país a asumir sus responsabilidades y esa vanguardia tiene que encontrar eco en una masa crítica que entienda que es tiempo de esa realidad. Y allí se podrá encontrar por fin algo de ese camino. Mientras tanto, el proceso de destrucción y de demagogia sigue y sigue y seguirá. Un ejemplo, para ponerse aquí en el caso venezolano, cuando la gente cree. Aquí, lamentablemente, todavía tenemos mucho pendejo que cuando uno señala los problemas que causa la oposición, salta diciendo, el enemigo es maduro. No, el enemigo es el socialismo, ¿ya entiendes? El gobierno de la oposición es socialismo. Si nosotros hoy, por obra y gracia de cualquier tipo de cosa, saliese el régimen de Maduro y entrase la estructura opositora reconocida, algo como el guiado al poder, Venezuela seguiría en franco retroceso. En franco retroceso. Ahí no hay absolutamente ninguna capacidad para querer desarrollar a Venezuela hacia el objetivo correcto. Entonces, ahí es en donde el país tiene que ser responsable consigo mismo y terminar de comprender que nada de aquello sirve para avanzar. Y esa es la responsabilidad, la que yo llamo constante, para poder encontrar a la Venezuela posible. Y a cada uno de los países encontrarlos en ese sentido. El daño que se le ha hecho a nuestra sociedad es realmente inmenso en base a una demagogia socialista que lo que ha exaltado a la pobreza como virtud, una demagogia socialista que lo que ha hecho es banalizar el esfuerzo y el trabajo del individuo en toda la sociedad. Tenemos muchísimo daño, muchísimos años soportando el daño de una casta política que está haciendo todo, que hizo todo para llegar a esta realidad global, donde nuestras sociedades simplemente pasan de lo irresponsable a ser ofensivamente destructivas y se sienten orgullosos de ser así. Fíjate que desde la antigüedad, 300, 400 años, antes de la época de Cristo, los grandes filósofos que estuvieron, no se dice. ¿Por qué no se dice? Porque no se tiene la valentía de expresar las verdades que en estos momentos se necesitan. No quiero decir que yo tenga la verdad, sino digo lo que yo no puedo interpretar. La democracia entre los pobres es la destrucción de los pobres. Porque la democracia está para los hombres que están educados para administrar un país. Son los mejores hombres que de alguna manera hacen que la estructura funcione. Un pobre no puede hacer que una estructura funcione. Lo que puede hacer es trabajar o que le den un trabajo para ganar el sustento por un periodo hasta que se cultive. Si no se cultiva, lo único que va a ser ir siendo un trabajador con buen salario y no podemos pedirle más, quiere decir que para los grandes pensadores, la democracia en los pueblos latinoamericanos es lo peor que hay. Porque los pobres van a ganar selecciones, pero votan a papá, no votan a gente pensando. Porque tienen todo el derecho. Si alguien les promete, como les produjeron en Honduras, los que fueron producto del dictador anterior y socialista del siglo con Maduro, y los sacaron del poder, resulta que ahora le prometían mil dólares a cada uno a la persona después de que se generara el voto. Ahora es como tú puedes competir con mentirosos de esa calidad. Y fíjate que los pobres votaron de vuelta al tipo que los robó. En Argentina pasó lo mismo. O sea que en Argentina votan a los ladrones, pero no lo votan. Lo votan los pobres, las personas que viven de esa estructura burocrática. Cada ministerio en Argentina tiene de mil personas. Eso seguro que van a votar a quien los ponga en el puesto. Yo me pregunto, ¿y con toda esa estructura así por arriba, son los que van a devalecer la democracia? Ah, no, pero la democracia es lo máximo porque cada hombre tiene el derecho de estar en su lugar. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. Y me parece que es lo fantástico. Pero eso es cuando los pueblos están educados, evolucionados, y no, parece que no da resultado. Entonces tú no puedes hablar con la gente. Porque si hablas, te dicen, ah, pero entonces usted no cree en la democracia. No, no, en las condiciones que están no tiene sentido. Porque los que van a votar quieren que les regalen dinero como lo quisiera yo si tuviera su lugar. Claro, después no me lo dan, pero por lo menos me hacen la ilusión de que la voy a tener. Fíjate como los que son burócratas, los que cambian, como pasó acá con los demócratas en este momento. Fíjate que están haciendo un juicio al hombre que hizo la economía aquí en los Estados Unidos en una condición fantástica. El desempleo mínimo que hubo por cientos de años lo hizo él, que es Trump. Ahora, Trump tiene una personalidad fuerte, por lógica. Ahora, esto no quiere decir que nos sirva, sino quiere decir que en ciertas áreas podrá funcionar, en otras no. Ahora, lo demócratas tomaron el poder. Acá hay medios como decían, como CNN, que apoyan a los socialistas solapadamente. Terminan la frase, los periodistas terminan la frase diciendo que los otros derechas son una porquería. Y resulta que están gastando el tiempo, los millones de dólares, sabiendo que un juicio que se le hace a un presidente, en caso particular de Trump, no va a dar resultado, pero están dejando que mueran miles de personas aquí en Miami y en todos los Estados Unidos porque no se están preocupando en qué es lo de la pandemia. Si el otro caso ya está perdido, no pueden ganar esta acusación que hacen. Pero no les importa. Les es más importante a los demócratas pretender que este hombre no funcione en el futuro, dentro de cuatro años, y dejar que los que estamos acá, los ciudadanos norteamericanos, se mueran, no tengan el sustento de lo que se les iba a dar de los dos mil dólares, porque están provocados con miedo y primero ponen las conveniencias de estos demócratas socialistas ante el ciudadano norteamericano que les da de comer y que de alguna manera los votaron. Bueno, pero empiecen a razonar. Si eso no da resultados, señores, por más excusa que pongan, primero atiendan a los que se están muriendo. Ahí vamos, profe, al punto de la democracia, los pobres, la masa trabajadora y todas las realidades. Y hay democracia. Y la gracia de lo que nosotros vimos en los Estados Unidos quizá viene a reforzar mucho una tesis que yo tengo desde hace mucho tiempo explicando y en el caso de Venezuela señalándola de una manera muy particular. La democracia, por supuesto, tal como nos señalaba Churchill, es el menos maturo de todos los métodos de gobierno. Es quizá un comentario perfeccionable. El asunto es que el mal lo perfeccionó estrictamente para su uso. Y es allí donde hay que hacerse ya una serie de preguntas. Ya no bastan los sistemas electorales de segundo grado, ya no bastan los esquemas de colegios electorales, ya no basta absolutamente nada. Entre la parte de la sociedad manipulable y la parte de los controles de los aparatos electorales, no importa ya ni siquiera la voluntad del pobre o el rico. Importa es la decisión de cómo se va a manipular la estructura que hace posible la instauración del gobierno que quiera. Que quiera esto. Básicamente hoy son los chicos malos los que quieren hacer con estos gobiernos. Porque en los Estados Unidos la palabra democracia, para ser 100% sincero con respecto a las últimas elecciones, no es más que una farsa. Es la misma farsa que ha vivido Venezuela desde hace muchísimo tiempo, en especial en el periodo chavista. Una farsa que ha sido sustentada en la voluntad popular, en la decisión de la gente, tal como pretenden hoy los demócratas hacerla con respecto a los Estados Unidos. La realidad de lo que estamos viviendo nosotros hoy globalmente está lejos de aquel pensamiento de la democracia como tal, y está lejos hoy de una solución que pase por esquemas institucionales. Y eso es lo más grave de la situación cuando nos referimos a naciones hechas como los Estados Unidos. Porque lamentablemente, y eso es una realidad que tenemos que enfrentar en Latinoamérica, y en el caso particular de Venezuela, Venezuela no cuenta con institucionalidad alguna. El chavismo terminó de matarla. Nosotros vivimos en una etapa de la pseudo-democracia, donde teníamos una pseudo-institucionalidad medianamente, si no respetable, por lo menos hacía la imagen de que estaban allí. Todo eso, con el chavismo, se murió, ¿no? Entonces, en un país que no existe ningún tipo de institucionalidad, venía de una muy, muy débil institucionalidad. En un país que esta constitución es un ridículo, el grito ridículo este no tiene ni pie ni cabeza cuando una persona medianamente seria lo toma y entiende el poder que existe detrás de la NTSJ con la sala constitucional. Si nosotros entendemos que la anterior constitución, desde que se puso en práctica la constitución de 61, agarraron y le suspendieron las garantías económicas, lo cual hubiese dado la libertad de desarrollo real a este pueblo. Si nosotros terminamos de comprender que los periodos de real desarrollo de Venezuela fueron bajo dos dictaduras importantes, la del general Gómez y la del general Marco Pérez Jiménez, habría que hacerse muchas, muchas preguntas que son muy delicadas en la respuesta con respecto a la realidad de este país. Pero ¿qué pasa cuando es un país de verdad? Un país que ha tenido instituciones durante su vida republicana fuertes. Un país que ha tenido ese tipo de referentes y gracias a su institucionalidad ha sido también un real faro, un mensaje. La palabra democracia dentro de la visión de los Estados Unidos cambió la visión del mundo. Entendemos Occidente, entendemos la vida, entendemos el esquema de la sociedad moderna dentro de ese marco. ¿Qué pasa cuando ese marco se usa de esta manera y llega a este tipo de situaciones? La situación en la que nos encontramos hoy al de los globales realmente dedicada a lo más allá de la voluntad de los pueblos. Se usó la voluntad de los pueblos para llegar aquí. Pero en estos últimos años, ya estamos aquí y hacemos lo que nos da la gana. Es lo que tiene que empezar a despertar a esos pueblos. A esa identidad que tiene que empezar a preocuparse por su razón y ley de vida. Darse cuenta que fueron usados y que en ese uso están perdiendo absolutamente todo. Esa es la realidad que tienen que enfrentar muchos ciudadanos, no solo de Venezuela, sino de México. Fíjate que están haciendo juegos. Que a mí alguna vez me pongo saltando de la parte política a la parte económica. Bueno, decir que Venezuela tiene una parte económica es un chiste, ¿no? Porque yo no creo que ahí nadie tenga una estructura o un plan económico en el que le parezca. Pero si hablamos de Cuba, que planeó ahora cambiarse al dólar, igual que lo está haciendo Maduro, que está permitiendo abrir cuentas en dólares para hacer el seguro que va a ser como aquellos lugares en donde se lleva el dinero negro para administrar. Yo me pregunto, fíjate que en enero cambiaron a la moneda dólar. O sea que un cubano para comprar cualquier elemento o cosas en los mercados por dólar que tiene, tiene que depositarlo en el banco, le dan una tarjeta y comprar con la tarjeta. Quiere decir que los dólares los mantiene el gobierno y a él le dan un papel para que compren. Las cosas mucho más caras que ustedes se suponen en Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿qué es todo esto? Todo esto es un chiste, ¿no? Es un chiste tan grande que yo creo que no hay razonamiento. ¿Cómo? Lo que tanto decían y antes porque tenías un dólar te metían preso, ahora con un dólar va a ser la moneda de Cuba y la moneda de Venezuela. Así es, bro. Así es. La revolución avanza. Este es un profesor neocomunista y se adapta a las instituciones y entiende hacia dónde se va. ¿Qué es lo que busca ahora? Contaminar la moneda. Contaminar la moneda. Aquí simplemente se usa para robar, lavar y yo. En ese mismo proceso contaminas el proceso económico porque inyectas al mercado legal cualquier cantidad de dinero sucio. Entonces, allí se contamina la moneda y se va generando un piso grave, un piso resbaloso, fangoso. Por eso es que es muy importante siempre ver cada una de estas operaciones dentro del gran marco de la guerra multidimensional que se vive contra Occidente. Y lo que se está haciendo con el dólar en muchas de las cosas al darle tanto cuerpo también a las criptomonedas. Lo que estamos viendo es parte de esa guerra hacia Occidente por más que no se pueda terminar de comprender en su dimensión. Lo que hoy vemos en estas estructuras políticas en el caso de Cuba y Venezuela y en estas ficciones económicas que nosotros estamos sufriendo. en el caso de la negociación de Venezuela del dólar y la visión económica usted ahorita hablaba de que nadie tiene una visión económica y perdonen, permítame la pausa aquí para traer de nuevo el asunto exclusivamente de Venezuela. Venezuela cuenta con un ente que es señalado como la cúpula empresarial Fede Cámaras. Fede Cámaras hoy es un apéndice del gobierno formal. Entonces le dice al país que el gobierno está muy apurado en hacer diálogo con el empresariado porque el gobierno no puede subsistir sin el empresariado. El empresariado va a domesticar al gobierno y hacerlo ir por el camino democrático. Entonces, frente a esta realidad de un país que tiene 20 años de proceso revolucionario un gobierno que quebró a quien le dio la gana financió a quien le dio la gana que hizo nuevos millonarios por cuantas veces le dio la gana que hizo correr las fortunas decentes y generó todo un imperio en lavaro donde hizo que todo tuviese una interconexión con algo podrido con algo sucio, con algo turbio esta gente dice que van a hacer que la estructura democrática del gobierno pueda descanse planteamiento impulsado por el empresariado venezolano. Entonces dentro de este mar de mentiras, profesor cada una de estas cosas van completando ese, son, cómo colocarlo son parte de estas balas en esta guerra multidimensional con los occidentes esa pérdida general de nuestro futuro por esta increíble irresponsabilidad porque es muy importante que la gente entienda el concepto occidente va de la mano de libertad es decir, la vida que nosotros lleveamos la vida que nosotros teníamos el futuro y el mañana va de la mano de eso de la libertad que occidente ofrece. Ahora, tú me dices por eso decía que lograr lo que llaman en el caso particular de libertad yo supongo que ya desde la antigüedad se sabía que realmente para lograr algo hay que trabajar hay que de alguna manera tener mentes inteligentes y saber administrar lo que se tiene. Ahora, una cosa es administrar a los mafiosos como en el caso de Maduro y todo su séquito también como en Cuba que es toda la cúpula que manipula a los cubanos y fíjese que los cambios económicos o que hacen o políticos porque la gente ya no tiene no le alcanza ni 15 días con lo que gana aunque le han aumentado 5 veces su salario resulta que el pan en Cuba aumentó 20 veces en un mes 20 veces y nadie se dice nada no, yo no he visto a nadie que diga nada sí, lo he vivido en la noticia pero y aquellos periodistas que realmente quisieran hablar claramente de lo que está pasando no podrían comentar cosas como si fuesen pájaros que se vuelan y terminan hay una profundidad en el ciudadano común como yo si no me preocuparía por los ciudadanos que vivimos acá o sea por los vecinos que estamos acá en el sur de la Florida siendo uno de los estados más malos de los Estados Unidos con políticos de gueto son políticos que viven de cada gueto sale uno que eligen pero eso no está capacitado para administrar todos los guetos son políticos para administrar los guetos de que son pero si todos los guetos serían de la misma nacionalidad todavía por acá son todos de diferentes nacionalidades yo me pregunto con ese desordenado donde quieren ir o sea el futuro no es nada a la hueña nada a la hueña nada a la hueña y hasta que no se entienda la necesidad de ser responsable por ese futuro por esa realidad ser realmente responsable porque hay mucha gente que lamentablemente se quedó con aquel concepto de si yo no trabajo no como si yo no hago tal cosa yo lucho por mis hijos si el asunto es que ¿dónde van a vivir tus hijos? ¿vas a qué sociedad? ¿en dónde? ¿en cuál país? ¿a dónde llegaste? ¿cuál es el nivel de destrucción que hay en ese país? en el caso de tanto venezolano que vivió a Chile y está viviendo alrededor tanto venezolano que vive que llegó a España y está viviendo el proceso revolucionario español tanto venezolano que se fueron a Estados Unidos que se fue huyendo entendiendo la realidad no los que no entienden un demonio y estuvieron apoyando esta estupidez y están viendo hoy que las cosas no van a ir bien ¿en qué momento se piensa en dónde van a ir mis hijos? ¿dónde está la responsabilidad del acto general? ¿por qué no entendemos que tenemos que luchar por lo nuestro para hacer que lo nuestro sea nuestro hogar? esa es la clave de la solución de muchos de los problemas y hacia dónde se debe ir la solución